La Liga Endesa, jugando nuevamente Ennis y la Nenis se encuentran. Hay un huequecito para Virgander, que va a sacar otros dos más uno. Y de verdad que le cae nuevamente a Busquets y va a ser la segunda. Cuarta recuperación de Ucan Murcia. Está Virgander, qué buena la asistencia para que reviente el aro. Dustin es viva. Bueno, ha aprendido mucho de Antetomich a la hora de pasar. Típico de Antetomich, no consigue anotar a punto de recuperar la pelota a la peña. No es así. Y está 90 lude para tres. Siete puntos consecutivos para Luz de Juacanso. Seguirá ahí totalmente vivo en la competición. Como aquí, en la Liga Endesa. Qué buen balón ha metido quien. Luz de Juacanso nuevamente para Simón Virgander. Feliz por aquí, feliz por allá. Tienen que encontrar el camino del aro, pero no. Lo que encuentran son las manos de Luz de Juacanso. Y está Dilan Ennis. Para un canastón tremendo la recuperación y en la finalización. Un grandísimo pase por el camino de Juacanso. En estos dos primeros viajes, uno por cada bando para el Juventud. Luz de Juacanso, Sliva. Virgander, qué buen el corte. Juega de memoria Mariano de Pablos este Ucamburcia. Maravilla, el pase de Virgander. Ya son tres asistencias. De los 20 puntos, de hecho está con 21. Lleva a tener 23 hasta esa canasta de Tyler Cooke. Y ese parcial 16-0. Qué balón ha metido ahí. Luz de Juacanso para Simón Virgander. Virgander, estamos viendo un clinic en algunos pases de Ucamburcia. Luz de Juacanso para Exquad